Es de donde hemos tenido que parar para aparcar y hacer y pagar 100 pesos que me han cobrado, dos euritos por entrar a la playa. Ahí estamos. Estoy llegando. ¡Espectacular! ¡Qué pasada, chicos! ¡Guau! Además, que hace un día de solazo total. Hoy me he quemado fijo, fijo. ¡Guau! ¡Madre mía! Es pequeñita la playa, ¿sabes? ¡Súper pequeñita! ¡Madre mía, mi vida! ¡Qué para eso! ¡Más bien! ¡Guau! ¡Espectacular! Merece la pena las casi dos horas de camino que hay. ¡Fu! Bueno, pues vamos a ver si nos instalamos.